¡Bienvenidos a una emisión más de Dame Chance! Chanceros, el día de hoy estamos aquí de rápido solo para informarle algo que sucedió en la ciudad de León, Guanajuato, porque cada año, como sabemos, se realiza el FIG, el Festival Internacional del Globo, y es un espectáculo impresionante. Pero el día de hoy, pues hubo por ahí un pequeño accidente, un globo aerostático. Bueno, déjelo, aquí está el video. No pudo levantar el vuelo, chocó con una casa y lamentablemente tiró un tinaco. Entonces, solo pasó hasta ahí, ¿verdad? Pues solamente hay que pagar el tinaco y esperemos que nadie haya estado en el baño o necesite agua por lo pronto. Pues esto fue lo que pasó, recuerda suscribirte al canal, dale like al video, activa la campanita y nos vemos próximamente en más de Dame Chance. Gracias. Gracias. Gracias.